Muchos se estarán preguntando ¿Por qué en pleno 2017 Exequia está haciendo una review de Into the Dead? Vale, esto tiene un motivo Into the Dead 2 acaba de ser anunciado Y de hecho en estos momentos ya lo estoy jugando Quiero hacer una review barra crítica lo más completa posible Pero para eso necesito que todos estén informados de cómo era el Into the Dead 1 Así en caso de que no hayas podido jugar el 1 O te vas a poder hacer tu propio criterio Ya que en esta review voy a ser lo más neutro posible Tomando en cuenta que este es un juego que se lanzó hace más de 5 años Lo primero que hay que aclarar es que el juego no tiene historia Al instalar el juego por primera vez nuestro protagonista se levanta del suelo Viendo lo que es un helicóptero destruido A falta de historia y viendo el extenso catálogo de armas que sabe utilizar Podemos suponer que era un militar cuyo helicóptero cayó en combate Y ahora tiene que correr sin parar para sobrevivir de la horda de zombies Y si, el juego se trata de eso Abrirnos pasos frente a la horda de zombies y alcanzar la mayor distancia Pero bien, de momento suena un poco aburrido Al jugar tendremos que ir completando un set de misiones Cada 3 misiones que pasemos completaremos un set Al finalizar cada set nos premiarán con armas o modos de juego Y cada vez será más difícil completar los sets Y pasarán horas y horas y horas y horas y horas y horas y horas Tratando de completar En cuanto a los modos de juego tenemos 4 El modo clásico donde tendremos que avanzar la mayor distancia posible Conforme vayamos avanzando la escasez de armas será mucho más y aparecerán más zombies Quiero aclarar que en el mapa hay maizales y bosques Los cuales sustituirán nuestra visión y hará que la dificultad aumente Luego tenemos el modo masacre En este modo lo único que importa es matar A pesar de que la idea estaba bien no llenaron mis expectativas Ya que al ser un modo donde solamente tenemos que matar zombies Debieron haber puesto más armas Hay momentos en los que nos quedamos sin munición Y tenemos que caminar largas distancias hasta encontrar otra arma Y al no contar la distancia en este modo Es como si estuviéramos perdiendo el tiempo Bien el modo no es malo Veremos si en el 2 lo habrán pulido El tercer modo de juego es el modo hardcore En este modo solo podremos seleccionar 3 armas Recordemos que estas armas no nos las dan desde el inicio Sino que tendremos que ir recogiéndolas desde cofres en todo el mapa Es como el modo principal con un poco mas de dificultad Y por ultimo el modo mas difícil El flashlight Aquí nuestra visión se ve disminuida ya que no contamos con luz necesaria Y solamente tenemos una linterna para poder ver Vamos a destacar que no tenemos armas Así que tendremos que esquivar a todos los zombies Y creo que con esto destacamos todos los puntos importantes del juego Si bien el juego es sombrío y te genera una tensión conforme vas avanzando Me ha gustado Tiene sus pros y sus contras Más pros que contras porque innovaron en un género Ya solo queda ver la review de mañana Y saber si Intodidad 2 mejoró todo lo que le faltaba a Intodidad 1 Así que bueno espero que les haya gustado el video Ya saben que si les gusto pueden suscribirse a mi canal para estar al tanto de mis proximos videos Si tienen alguna pregunta duden en la sección de los comentarios Voy a intentar responder lo mas rapido que pueda Yo soy Exeggias y nos vemos hasta la proxima Es curioso porque después que les dije que todos los videos se monetizan A pesar de no llegar a los 3 minutos Ya nadie comenta Ay Exeggias ahora si puedes comer